Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que tiene como motivo fundamental atender la visita que hoy estamos teniendo del coordinador general de nuestro partido, Delías Bendodo. Parece un tópico decirle que está en su casa, pero no es ningún tópico, es una realidad contundente, rotunda. Lo está fundamentalmente porque creo que lo justifican los sentimientos, el corazón. Delías Bendodo es una persona muy vinculada a Ceuta por estrechos lazos familiares y afectivos y porque, además de esos políticos que a nivel nacional comprenden que Ceuta requiere de un apoyo especial por parte del Estado, de la sociedad española en su conjunto, porque por razón de la capacidad de los ceutíes para superar las vulnerabilidades, los condicionantes que aquí se dan, nos permite afirmar con toda rotundidad que España se engrandece en Ceuta. Eso lo conoce bien, lo entiende bien Elías Bendodo y, además, lo ejercita ahora desde su responsabilidad como coordinador general de nuestro partido. Por tanto, agradecimiento, querido Elías, por estar aquí. Bienvenido a tu casa. Y, además, significar que esta visita se produce en un momento político relevante, un momento político relevante para toda España y también un momento político relevante para nuestra ciudad. En relación con el ámbito nacional, lo primero que quiero hacer es, en nombre del Partido Popular de Ceuta, querido Elías, es felicitarte. Felicitarte a ti, una felicitación que quiero traslades a nuestro presidente, Alberto Núñez Fejó, por los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el pasado día 23 de julio. Unos resultados muy satisfactorios para todos nosotros, por cuanto que significó que el Partido Popular ganó claramente las elecciones, por cuanto significó un incremento muy notable en el respaldo de los ciudadanos en comparación con las elecciones de noviembre de 2019. Si lo medimos desde la perspectiva de las representaciones en el Congreso de los Diputados, el incremento es del 54 %. Si lo medimos en número de votos, el incremento es de tres millones de votos. Pero, además de todo esto, es la primera vez nunca antes un presidente del Partido Popular se había presentado por primera vez a las elecciones generales y las había ganado. Esto ha hecho Alberto Núñez Fejó. Por tanto, querido Elías, junto con nuestra felicitación, también el reconocimiento de ese resultado y el apoyo inequívoco a nuestro presidente y a toda la dirección nacional por parte del Partido Popular de Ceuta. Y, como te decía también, nuestro agradecimiento por esa actitud de compromiso con Ceuta. Hay muchas maneras de manifestarlas, pero ya que estamos hablando de las elecciones del 23 de julio, hay un hecho significativo que hemos tenido la oportunidad de destacar, pero que hoy conviene subrayar. El único partido de todos los que se presentaron a las elecciones que llevaba un capítulo dedicado a Ceuta y a Melilla era el Partido Popular. El único partido que, en el estrellato, si vale la expresión, de las medidas que consideraba más importantes, concretamente eran 50 de su programa electoral, llevaba de manera explícita un mayor apoyo del Estado a Ceuta y a Melilla. Y cuando hemos vuelto a hacer noticias a nivel nacional, como consecuencia de la gobernabilidad, en este caso de la ciudad de Ceuta, en la presente legislatura, el único partido que ha salido de una manera clara para defender y poner a Ceuta como ejemplo de convivencia y de diversidad en el conjunto de España ha sido el presidente Fejo, el Partido Popular. Por tanto, querido Elías, muchas gracias por ese comportamiento. Y hablando de cómo está la situación política en Ceuta, hemos tenido una reunión ahora, al margen de que nuestras conversaciones son permanentes, y el coordinador general de nuestro partido, como nuestro presidente, comparte que en Ceuta vamos a vivir una legislatura crucial para el porvenir de Ceuta. Comparte que nos enfrentamos a retos y oportunidades de envergadura histórica, retos y oportunidades que van a marcar el porvenir de Ceuta durante décadas. La lista es larga. Yo resumiría en cinco grandes ejes estratégicos. En esta legislatura vamos a tener que mantener una posición de firmeza a la hora de proteger los pilares que sustentan a Ceuta, los cimientos de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. Y estos cimientos, lo hemos repetido muchas veces, hoy conviene decirlo una vez más, es la unidad de los ceutíes en la defensa de nuestra españolidad, es la convivencia y es la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. En esta legislatura vamos a demandar del Gobierno de la Nación que se ejecute la estrategia que está concebida para dar la respuesta adecuada a unos riesgos y a unas amenazas que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla, y que requieren de una política de Estado para sentar las bases de la estabilidad, la prosperidad y la cohesión social de Ceuta. En esta legislatura y desde la perspectiva de las competencias que son propias de la ciudad autónoma vamos a tener que llevar a cabo las medidas necesarias para seguir avanzando en una Administración transparente, eficaz, cercana y que sea capaz de dar satisfacción a las legítimas demandas de nuestros ciudadanos. En esta legislatura vamos a tener que seguir apostando por consolidar ese nuevo modelo económico para Ceuta, más sostenible, más estable, con mayor capacidad de crear empleo y al mismo tiempo apoyar a nuestro comercio y al mismo tiempo apoyar a nuestras pymes y autónomos. En esta legislatura vamos a tener que seguir apostando por las políticas en favor de la igualdad de oportunidades, para atender a los colectivos más vulnerables y para luchar eficazmente contra la exclusión en cualquiera de sus manifestaciones, contra la pobreza y contra la violencia de género. Por tanto, y aunque el cuadro no sea completo, es suficientemente demostrativo que si en esa estrategia que decimos de Estado tenemos que incluir una mayor presencia del Estado en Ceuta, tenemos que incluir una frontera que funcione conforme a su condición de frontera exterior de la Unión Europea. Tenemos que abordar proyectos de tanta envergadura como el cable eléctrico, la sección de suelo, para que Ceuta pueda seguir desarrollándose, que está prevista en esa acción estratégica, como digo. O tenemos que acometer también esa otra importante inversión estructural y que tanto nos ilusiona de la ciudad, de la formación profesional. Si tenemos que seguir apostando por el abaratamiento de las comunicaciones en definitiva, si tenemos que construir la Ceuta del futuro, estos años van a ser determinantes. Y el Partido Popular lo asume desde el compromiso y desde la responsabilidad. Y es verdad que para que se pueda cumplir con este exigente cuadro de prioridades es fundamental tener estabilidad y gobernabilidad. Y en este asunto quiero ser muy claro. Ante la imposibilidad de llegar a un pacto de legislatura que garantizara esta estabilidad y esta gobernabilidad, y lo tengo que decir porque el Partido Socialista no ha querido, la decisión del Partido Popular es clara y contundente. Es asumir la gobernabilidad de la ciudad a través de un gobierno en solitario del Partido Popular, en la que solamente esté formado por miembros del Partido Popular, por tanto, sin la incorporación de ningún miembro perteneciente a otra formación política. Y llevar a cabo una acción constante desde la humildad y el diálogo de construir esas mayorías que sean necesarias para sacar adelante los asuntos que correspondan al Pleno o para garantizar el normal funcionamiento de las empresas y de los organismos autónomos dependientes de la ciudad. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Estoy convencido de que vamos a poner todo el empeño del mundo y vamos a emplear todas nuestras capacidades y habilidades. Y espero y deseo que esta responsabilidad que aquí estamos manifestando, pues también sea la responsabilidad que asuman los otros, cada uno en la parte que le toque. Y, por tanto, espero y deseo que la altura de miras, que la madurez, que la defensa del interés general de Ceuta y, por ende, de España se impongan a las siglas, a las ideologías o a los intentos de bloqueo. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Y, además, creo que Ceuta nos lo demanda y creo que los ceutíes se lo merecen. Se lo merece este pueblo ejemplar, se lo merece este pueblo que lleva en el ADE, en la resistencia, en el corazón la convivencia y, en el alma, el amor a España. No ha cambiado nada, ni creo que haya contradicción alguna entre lo que manifestó el portavoz y lo que yo he manifestado ahora. Entiendo. Aquí funciona la aritmética, como usted sabe. Entonces, desde el punto de vista de un gran acuerdo, tiene que ser un gran acuerdo que reporte la mayoría suficiente, que si hablamos de aritmética son trece. Entonces, nosotros esperábamos alcanzar esa mayoría con el Partido Socialista, que son seis y nosotros nueve, pues suma quince. Y estábamos en negociaciones para poder alcanzar ese gran acuerdo de estabilidad para la legislatura, definiendo claramente cuáles eran las prioridades, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las medidas. Y eso, sin ninguna explicación objetiva, pues ha sido frustrado y abortado por parte del Partido Socialista, del Partido Socialista Nacional y del Partido Socialista de Ceuta, en este caso en la persona de su secretario general, el señor Gutiérrez, que vino a decir que con el Partido Popular jamás pactaría, que descartaba categóricamente cualquier pacto con el Partido Popular, porque éramos el partido del insulto y la mentira. Creo que son términos casi textuales. Y ya no hay más sumas posibles. Nosotros ya dijimos en la campaña electoral que no pactaríamos con Vox, porque tenemos una visión muy distinta de la realidad de Ceuta y de cómo se protegen los cimientos en Ceuta. Y las demás sumas, pues, tendrían que ser la suma con los dos partidos localistas. Y hay con alguno de los dos partidos localistas que también nos ha puesto de manifiesto que ellos, para llegar a ese pacto de estabilidad, piden entrar en el Gobierno de la ciudad. Y este partido localista, concretamente, que es Ceuta ya, pues hay profundas diferencias también de concepción de cuestiones estratégicas para nuestra ciudad, como es, por ejemplo, el funcionamiento de la frontera. Nosotros creemos que la frontera tiene que ser una frontera europea y, por tanto, normalizada en cuanto al tránsito de personas y de mercancías, en las mismas condiciones que ese carácter de frontera exterior de la Unión Europea. En consecuencia, la aritmética no sale y, por tanto, nosotros asumimos –porque así lo han querido los ciudadanos, porque hemos sido la lista más votada en las elecciones, porque fuimos la lista más votada en la sesión constitutiva de la Asamblea– a asumir nuestra responsabilidad desde un Gobierno en solitario. En solitario y recurriendo a los acuerdos que haya que alcanzar y poniendo todo el empeño para alcanzar esos acuerdos en los asuntos que competan al Pleno o en el funcionamiento de los órganos colegiados de las sociedades u organismos autónomos. Esa es nuestra actitud, una actitud dialogante, una actitud constructiva, una actitud humilde. Y esperemos que esa actitud tenga como réplica la responsabilidad por parte de todos, que no nos encontremos con que priman más los intereses partidistas, las siglas, las ideologías o la intención de bloqueo. Esperemos que eso no ocurra y, por tanto, esperemos sacar adelante una legislatura crucial para el porvenir de Ceuta. Pero no creo que haya contradicción, insisto. Es una aclaración, si me lo permite.